Bienvenidos amigos aquí a un nuevo vídeo en nuestro canal El Salvador Río Lempa ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren de lo mejor, con toda la actitud positiva que Dios nos regala cada día, ¿verdad? Para seguir adelante, para hacer nuestras actividades diarias, para divertirnos y para hacer todo bien, ¿verdad? Hoy nos encontramos aquí en nuestros planes, queremos hacer un mini recorrido por todo el plan aquí y junto con los animales, las vacas, terneros, la cabrita también y nuestras mascotas también que andan siempre activas Aquí está uno, allá está otro y por aquí atrás encuentra el otro Y eso sí, es lista para pelear, es que se pone a pelear con los chivitos Sí, en la colita Aquí lo podemos encontrar, allá va detrás de nuestro chivito Y ya no me va a poca Ahí está un chivito, está amando su rechita para tener fuerza los guas y que Vanessa después para hacer de ñan, se vaya yendo a los paladones de la vaca Para tener fuerza él Ah, pues entonces amigos, les queremos compartir una noticia De que el día de ayer crió un chivito Tuvo el chivito una vaca que es la vaca de Yoy Mariela Entonces hemos querido compartir la noticia con ustedes Bueno, ahorita vamos a presentar el hijito de la vaca que mostramos ahí ¿Cómo se llama nuestra vaca Mariela? Canela Se llama canela porque es el color de la canela Ahorita la vamos a mostrar para que la den Y este pequeño rojo que se ve aquí también es recién nacido Pero ya, este ya está más cholo Pero el chivito salió a un color capuchino Sí, que aquella es canela y el chivito es capuchino con leche Y también les quiero decir de que Miren el lujo acá Sí, es bastante grande el lujo Que esta vaca Bueno, la que eran nosotros Esta también es de nosotros Pero la que era antes de nosotros Era la mamá de esta vaca Que por cierto Era igual Era igual que ella Esta vaca salió igual Y pues lastimosamente Sí, lastimosamente La vaca se nos murió de una enfermedad grande Que le cayó Que no supimos qué fue Pero se murió, ¿verdad? Entonces esta chivita Esta vaca quedó de 20 días Para nosotros no era fácil Porque nosotros tenemos Somos así Bien cariñosas Y sentimentales Que Pues sí, no fue fácil Cuando la escuchábamos Así Valar Que ya no estaba la mamá Y ella necesitaba alimentarse Estaba más chiquita que el baño Sí, estaba más chiquita Solo tenía 20 días Cuando la mamá murió Entonces vamos a presentar el capuchino Lo vamos a llevar allá Y también Esta chivita Como les digo Y les vuelvo a repetir Quedó de 20 días Y desde entonces Nosotros empezamos Íbamos a buscar la manera De que ella no se iba a morir Teníamos que buscar la manera De cómo la íbamos a criar Pues lo hicimos A través de las demás vacas Porque ordeñábamos muchas más En el corral Entonces Por medio de De ella Nosotros Pusimos La chivita A mamar Ella mamaba en todas Para ellas Todas eran mamás de ella Y así Fuimos Y al paso del tiempo La fuimos Y fuimos Creciéndola Hasta que ella se convirtió En una vaca Igual Idéntica Que su mamá Y ahora Ella Nos tiene Un chivito ¿No se quiere levantar? No se quiere levantar Pero ayer Cuando se levantó Me pegó dos patadas Aquí en la piel Sí, es que Es que va a ser grande Levantalo Y un día Tiene nacido Levantalo Está María la guerrera Para los animales Parita Parita No No le vas a quebrar el cuello Es que Ahí está Ahí está Está lejos Miren cómo está de grande Y un día de nacido Un día de nacido Y ya está fuerte Ya creo que está El mismo porte Del chivito Que Y aquel Tiene más Aquel Tiene más tiempo Sí El mismo porte Sí Pero nació diferente Porque la vaca No es de este color Esealo para acá María Para que se vaya Para allá Levantalo pues Como levantas a la cabra No Pero Pero ya Un chivo Ya pesa más Aunque esté tiernito Pero ya pesa más Yo Cuando trajeron la cabrita Pensé que Ni yo la iba a poder Pero Pero en fin La podía Como que quiere Te hará una patada Una patada Con esta pierna Aquí está otro chivito Otro rojo Ese es un chivito Con Con orejas De chucha No, pero Se sienta como chucha Voy a intentar agarrar A Marry La vas a intentar agarrar No No Se agarró 30 horas Para agarrar No Porque ella Cuando se siente Suelta así En un potrero No se deja agarrar Este va a caer El sombrero Marry allí Toda Todo terreno Así Así nos divertimos Así nos divertimos En las tardes Fuera del hogar Con los animales Marry le gusta Andar así En los potreros Con los animales Porque Porque ella Desde que nació Le dijeron A mi mamá Que ella Le iba a gustar Le iba a gustar Ella iba a ser Una persona Que le iba a gustar Vaya para que vean El amor De una madre Que la cabrita Solo puede correr Detrás Ahí va El hijo De Mavris Ahí está Ahí está El chivito Viendo Este es el hijo De la cabra Solo que tiene No la agarrás No perdás El tiempo Amigo Ya va a llover Ya va a empezar El pelu Y hacer Como un huesito Ya se aproximan La lluvia Ya están Ya Ya se aproximan Pero dicen Que cuando apuntan Con el dedo A modo que con qué Se va la tormenta Pero yo creo Que son Y el siguiente No tiene con Norte Y todo eso Porque nosotros Apuntamos un día antes El arco iris He escuchado yo De que Cuando se forma Un arco iris En el cielo Y al apuntarlo Dicen que Se borra Yo cuando estaba Chiquita Me decían eso Pero Pero yo como No sé Cuando yo quería Enseñárselo A otra persona Que viera también Yo tenía que apuntarlo Y así sucesivamente Aquí estamos cerca Del río Es bonito Escuchar Como el montón De pajaritos Cantan Aquí Recuerdo yo Que con mi abuelo Los bajábamos aquí Los íbamos a pasar Allí Y le dábamos Por aquí Con la Creo que Vanessa Yair andaba tan bien Le dábamos aquí A salir a un terreno Que él tenía allá El día más cercano Que por la calle Sí No, ahí no te bajes Ahí está alto No, ahí está alto Está un precipicio Te bajes Te vas a caer Hay nidos Hay nidos aquí Sí, hay nidos de periquillos Sí, son nidos de pericos Por eso es que hay bastante Sí, aquí la gente Puede ser que consiga Bastante pericos Pero para subirse al palo No está fácil Solo que sea mono Solo que sea quincon Sí, bastante Aquí también estamos A la orilla De los árboles De cutuco Que el El cutuco Nosotros Este trabajo del cutuco Lo hemos hecho Siempre Todo el tiempo De recogerlos Y llevarlos A la casa Y tenerlos Un debido tiempo Y cuando ya tienen Su tiempo Y se maduran O se hacen negros Se le dan Se quieban Se dejan En un recipiente Por ahí ¿Verdad? Y de ahí Se le dan A las vacas También Hay personas Que se los dan Así en verde Verdes tiernos Pero así es más difícil Por la razón De que Están pegados En la cáscara Y duelen Los dedos En sacarnos Así ya madura Solamente se quiebra La cáscara Y ellos mismos Salen de la De la cáscara Y también De ahí mismo Es donde sale La semilla De morro Con la que Se hacen Diferentes Bueno Se hace El fresco De la semilla De morro Que Si es bueno Si es bueno Y también Se hace El atol De morro Que es bueno Y alimento También No me recuerdo Pero creo No Mari Verdad que no tenemos Un video Del proceso Del fresco De semilla De morro Verdad En cualquier momento En cualquier momento Vamos a hacer uno Y le vamos a llevar El proceso Que se conlleva Para hacer Un fresco De morro Muy delicioso Ya guardián Ya se metió A bañar Siente que es La piscina De No Del mar Que le pegan A sol En el pecho Aquí estamos En los encuentros Casi no se nota bien Pero estamos En los encuentros Del rillo Este que va aquí Es el rillo Cañas Cañas ¿En verdad? Sí, sí, sí Que queden Jaladas Acaban de volar Dos pasitos Ajá Se vienen a bañar Y aquel que va allá Para allá Es el rillo Que va Por el lado De San Gerardo Yo entendía Yo entendía Que cuando mi mamá Decía ¿Se acuerda? Sí Cuando mi mamá Decía Allá Este es el río Cañas Y este es el río Saladas Yo pensaba Que este río Todito las cañas Mierda Se llevaba Y el cielo Salaba a la gente Es que Es que vos Te conducías En el nombre Del río Sí Ellos van a moto Van para la colonia Donde nosotros Mierda Crava a Pelullo Mira Yo nunca me he sentado Así como esta Pelullo ¿A dónde está? Es que él está bien Está guachando Los amotos Que pasan por la calle Es que ellos Después que fueron a correr Vinieron a dar Un gran baño Les van a doblar Los huesos Pero Pelullo Como un perro dietoso Se moja por la nalga Es que es para evitar el calor Es que juegan Pues hoy no estuvimos También juntos Faltan tres integrantes Del canal ¿Verdad? Pero grabamos juntos Y cuando toca grabar Cuando Bueno Cuando toca grabar Así unos Cuando nos toca dividirnos Lo hacemos Porque Lo necesitamos Pues creo que hasta aquí Le damos finalidad A nuestro video ¿Verdad Mari? Sí Esperando que Haya sido de su agrado Nosotros lo hacemos Con mucho amor Para ustedes Sabemos que ustedes Siempre están presentes Y saludos a todas Y saludos a todas las personas Que han llegado A este canal Y nos han estado Siempre comentando Y saludos también A las personas Que están por llegar Porque yo sé Que van a llegar Más personas De buen corazón Como Ustedes Yo te iba a morder Como Como ustedes ¿Verdad? 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 Yo te iba a morder ¿Verdad?